¿Qué es el sistema de la región de Coquimbo? El sistema de la región de Coquimbo, ya nos hemos convencido que es muy poco probable que logremos desarrollar todos los servicios ecosistémicos para los emprendedores de este territorio. Sin embargo, tenemos fortalezas en ciertos servicios y nos faltan otros. Y hemos avanzado y además hemos entendido que es probable que la clave esté en la colaboración con ecosistemas de territorios contiguos, en este caso de la macro zona norte, y estamos haciendo esfuerzos justamente para consolidar servicio ecosistémico de tal manera que, sumando la cantidad de habitantes de todos estos territorios, se pueda generar un potencial de flujo de proyectos que sea atractivo para además generar instancias como la instalación de fondos de capital de riesgo, que sería casi imposible desarrollarlo solo con una unidad territorial. Por lo tanto, la clave está en la colaboración entre ecosistemas y es así como, además de fortalecer aquellos servicios en los que somos fuertes, estamos directamente involucrados en integrarnos hacia el resto de las regiones de la macro zona norte. Si ustedes siguen esa línea, creo que van por buen camino en cuanto a que es probable que la vocación o especialidad de especialidades en servicios que pueda tener otro territorio pueda complementarse con los que tú mismos tienes y los que tú tienes le pueden servir a ellos. Y finalmente, lo que vamos a tener gracias a la tecnología es el acceso a una plataforma completa de servicios, lo que definitivamente puede llegar de alguna manera a anular lo que son los ecosistemas más centrales. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.